Enero fue un buen mes para los hoteles españoles. Las pernoctaciones en estos establecimientos subieron en un 4,2% con respecto al mismo mes de 2014. Ascendieron a 13.300.000, impulsadas tanto por el turismo nacional como por el extranjero. Sin embargo, según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, la estancia media bajó en algo más de un 3% y se situó en 3,2 noches por viajero. Aumentó sobre todo el uso de hoteles por parte de residentes en España en casi un 10% hasta rozar los 5 millones de noches. Si bien fueron más de 8 millones los extranjeros, sobre todo alemanes, británicos y franceses, que pernoctaron ese mes en un hotel. En su caso, el incremento es de un 1% con respecto a enero de 2014. El destino favorito de los turistas extranjeros fueron las Canarias, casi 6 de cada 10 pernoctaciones, aunque las islas sufrieron un retroceso del 2,5%. Por contra, ganaron turistas extranjeros Cataluña y Andalucía. Los españoles acudieron sobre todo a hoteles andaluces, madrileños, catalanes y valencianos. La facturación media diaria por cada habitación ocupada fue de 72 euros. El 4% más que en el mismo mes del año pasado.